¡Esta noche canta para hacer que en la tía, a un canto de luz y más, es otra mirada para que los alegrados sean, es otra mirada para que los alegrados sean, esta noche canta para hacer que en la tía, nunca más se acorra no. ¡Nunca más se acorra no! ¡Ayala, ayala, ayala! ¡Ayala, ayala, ayala! ¡Ayala, ayala, ayala! ¡Ayala, ayala, ayala! Gracias.